En este vídeo veremos una lista de los primeros ganadores del premio Goya a la mejor dirección. 1. Premio de 1987. El director ganador fue Fernando Fernández Gómez. 2. Premio de 1988. El director ganador fue José Luis García. 3. 1989. El director ganador fue Gonzalo Suárez. 4. 1990. El director ganador fue Fernández Otrueba. 5. 1991. El director ganador fue Carlos Saura. 6. 1992. El director ganador fue Vicente Aranda. 7. 1993. El director ganador fue Fernández Otrueba. 8. 1994. El director ganador fue Luis García Berlanga. 9. 1995. El director ganador fue Imanol Uribe. 10. 1996. El director ganador fue Alex de la Iglesia.